Lionel Scaloni es el técnico que hizo campeón del mundo argentino, quien iba a decir que ese joven sin experiencia que apenas era nombrado como técnico interino, se convertiría en la gran adoración del pueblo argentino, en donde se apodó la selección como la escaloneta, y hoy es parte de los grandes entrenadores del fútbol mundial. Pero, ¿de dónde salió este héroe argentino? Esta es la historia de Lionel Scaloni, el niño humilde de Pujato. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Scaloni nació en Pujato, Argentina, el 16 de mayo de 1978. Pujato es una pequeña localidad de la provincia de Santa Fe, siendo Scaloni uno de sus más importantes ciudadanos de su historia, si no es que el que más. El origen de Scaloni es muy humilde, se crió en Pujato acompañado de sus padres. Su padre Ángel Scaloni era agricultor, vendía maíz y trigo de sus propios campos, pero además de agricultor fue futbolista local, y quiso vivir su sueño futbolístico a través de su hijo, o más bien sus hijos, pues Lionel siempre tuvo un hermano que lo acompañó en todos los equipos, Mauro Scaloni. Por este comienzo de vida tan humilde es por eso que Lionel Scaloni es como es, un tipo muy humilde y sencillo, que siempre respeta a los demás. El gran viaje de Scaloni empezó con el club esportivo Matienzo, equipo de Pujato en donde a día de hoy podemos ver murales de la leyenda argentina. Scaloni destacó tanto que pronto pudo ingresar a la academia del New Wales Always, la misma academia en donde ingresó Messi. Todos los días el pequeño Scaloni viajaba a Rosario, 300 millas por semana. Scaloni tuvo la suerte de presenciar la presentación de Diego Armando Maradona, que recién llegaba al club, y pronto llegaría la oportunidad para Scaloni. Su hermano Mauro jugaba en la reserva, pero Lionel estaba listo para debutar con tan solo 16 años. Empezaría como lateral por derecha, ahí fue donde lo colocó el entonces entrenador del New Wales, Raúl Tonsati. Jugaría solamente 12 partidos, porque el estudiante de la plata lo buscaría. Scaloni seguía avanzando en su carrera. En el estudiante se ganó el cariño de la afición. A pesar de ser muy joven se afianzó en el equipo titular, y eso lo hizo ser considerado por José Pekerman, el entrenador de la Sub-20 de Argentina. Scaloni disputaría el Mundial Sub-20 en Malasia. Aquí hizo un torneo fantástico, destacando un gol que le anotó la favorita del torneo, a Brasil. Con ese gol muchos equipos de Europa se empezaron a interesar en él. Scaloni era campeón del Mundial Sub-20 con Argentina, el primer gran logro en su carrera. Después de eso, sería considerado para el torneo de Esperanzas-Tulón, en donde una vez más se proclamó campeón, venciendo en la final a Francia. Desde ahí Scaloni supo lo que era ganarle una final a Francia. Hubo mucho interés de parte de los equipos europeos, pero el Deportivo de la Coruña fue el indicado para llevarlo al viejo continente. Lionel Scaloni ya era jugador de la Liga Española. Aquí Scaloni se convirtió en leyenda, uno de los jugadores más importantes de la historia del tomo volante por derecha. Y Scaloni se caracterizaba por tener un gran disparo potente, y de larga distancia. Formó parte de la generación gloriosa del Deportivo de la Coruña, siendo la mejor época de su historia, pues consiguieron la mítica Liga Española, la única en su historia, y la cumbre del éxito, en donde Scaloni repitió constantemente, les cagamos la fiesta. Tuvo grandes resultados en la Champions, ganando en Old Trafford, y hasta remontando un 4x1 al Milan, en un partido histórico que vencieron 4x0 al cuadro italiano. En 2005, Herueta abandonó al club, en aquel entonces el entrenador del Deportivo, considerado por muchos como el mejor de la historia del club, y en ese mismo año Scaloni se marcharía. Se iba una leyenda y un histórico del club. Un dato curioso de Scaloni es que odiaba volar en avión, debido a que después del Mundial Sub-20 con Argentina, estuvo presente en un vuelo con aterrizaje forzoso. Después de esto, su padre era el que lo llevaba en coche todos los partidos fuera de casa, al menos dentro de España. Estuvo presente en el debut de Messi con la selección argentina, en donde Messi sería expulsado, y vemos cómo Scaloni lo defendía. Pekerman fue la persona que más confió en Scaloni, en donde lo consideró para el Mundial 2006, en donde Pekerman ya dirigía a la selección argentina mayor. Lionel solo disputó un partido, los octavos ante México, con el mítico gol de Maxi Rodríguez, y este sería el último partido de Scaloni con la selección argentina. Después de aquí ya no vino algo más grande, de ámbulo en varios equipos como el West Ham y el Racing de Santander. Después llegaría al Mallorca, en donde pudimos ver esto, un dolo caracal ante Lionel Messi en la Copa del Rey, dos personas que luego tendrán una gran conexión, y que serían amados por el país argentino. El final de su carrera lo pasaría en Italia, en la Lazo jugó cinco temporadas, y finalmente se retiraría en el Atalanta. Aquí ponía fin a su carrera, pero si pensabas que esto era todo, pues no, viene lo mejor. Antes de retirarse, Scaloni ya tenía claro que quería ser director técnico. Su primer trabajo fue las juveniles del Mallorca, y después se uniría al cuerpo técnico de San Paoli en el Sevilla. Se convirtió en una persona de confianza de San Paoli, tanto así que lo llevó con él, cuando lo llamaron a la selección mayor de Argentina. Scaloni llegaba como analista de rivales, puesto que mantendría hasta el Mundial de Rusia, el cual sería un fracaso al clasificar como segundo de grupo, y perder en octavos de finales de Francia. Los jugadores hicieron un golpe de estado para sacar a San Paoli, y hubo fuertes discusiones internas. Finalmente San Paoli renunció al cargo, y Scaloni se quedaba sin trabajo, así que le pidió a la AFA trabajar en las juveniles, y aquí iniciaba el camino de Lionel Scaloni como entrenador, el comienzo de todo. En una entrevista mencionó que uno de sus sueños era dirigir al Deportivo La Coruña, y aunque no ha cumplido ese sueño, pues sí cumpliría otro. Scaloni fue designado para dirigir a la selección sub-20 en un torneo amistoso, Lory acompañado de Pablo Imar y Walter Samuel, ganarían el torneo venciendo a Rusia en la final, y por esto la Asociación de Fútbol Argentino decidió colocar a Scaloni como entrenador interino, en lo que buscaban a otro entrenador. Así es, otro entrenador. Scaloni estuvo al frente de Argentina en seis partidos amistosos, en donde se destacó por tener un estilo muy equilibrado y sólido, y además de una presión muy alta. Hizo un cambio generacional convocando a jugadores jóvenes, y dejando fuera a los que tenían mayor trayectoria, como Higuaín y Eber Banega, entre otros jugadores. La selección tenía una cara distinta y renovada, así que decidieron darle una oportunidad a Lionel Scaloni. Tras esto no tardaron en llegar las críticas, pues Scaloni era un técnico sin experiencia, sin dirigir a ningún club. La prensa empezó a criticarlo, inclusive el mismo Diego Maradona, pero en una cosa estaban en lo cierto, Scaloni era carente de experiencia, pero a veces tener ideas frescas te hace tener resultados distintos. Finalmente pasarían de ronda y ganarían a Venezuela para enfrentarse a Brasil, en las semifinales de la Copa América. Scaloni había cambiado varias veces el equipo titular, porque no encontraba un cuadro fijo. El partido ante Brasil fue el mejor de todos, pero a pesar de eso perdieron 2 por 0, y un pésimo arbitraje les negó dos penaltis que los dejó fuera. Esta sería la última derrota del proceso invicto de Lionel Scaloni, y fue ratificado después de la Copa América. Para ello fue muy importante el respaldo de los jugadores, que confiaban en su nuevo técnico, y aquí iniciaba la gran hazaña. El conjunto de Scaloni disputó algunos encuentros de eliminatorias, antes de la Copa América 2021. Aún seguían dejando dudas, pero no perdieron ningún encuentro, y cuando llegó a la Copa América, Scaloni se convirtió en leyenda. La Copa América fue la consagración de la selección argentina de Scaloni, tras hacer un torneo impresionante sin perder. El equipo tenía una base distinta, en la portería ahora se encontraba el Divo Martínez, reemplazando el chiquito Romero, y ahora en el medio campo estaba la figura de Rodrigo Depol, y en el ataque seguían confiando en Di María, para acompañar a Lionel Messi, un Messi que mostraba un liderazgo distinto, y es que Scaloni sabía de la importancia de un líder. Fue clave para esta transformación de Messi en la selección. Lograron vencer a Brasil en la final de la Copa América, Argentina era campeón, por fin lograban un título después de tantos años de sequía. Scaloni había cerrado muchas bocas, pues era el técnico que acabó con la mala racha, y también ilusionó al pueblo argentino, pero ahora quería llegar al siguiente nivel. Después de unas eliminatorias casi perfectas, sin perder un solo partido, se enfrentaría en Italia en la finalísima, un partido entre el campeón de América contra el campeón de Europa, partido que los de Scaloni dominarían, y darían una auténtica exhibición. 3 por 0 al campeón de Europa, llegaban a un récord invicto de 32 partidos. Segundo título para Scaloni y los suyos, los argentinos estaban muy ilusionados, llamaban al equipo la escaloneta, en apoyo a la selección de Scaloni, había memes de las camionetas en donde se subían para apoyar al equipo, había cánticos de todo tipo, el entrenador con el que por fin los argentinos estaban ilusionados, y por fin llegaría la Copa del Mundo. El inicio de la Copa fue decepcionante, una derrota de 2 por 1 ante Arabia los dejaba en problemas para clasificar, y ponían fin al invicto de Scaloni, a punto de ser un récord histórico, pero en estos momentos es donde un entrenador demuestra de lo que es capaz, la vida le ponía una prueba más a Scaloni. Lionel hizo varios cambios en el equipo, y empezó a mover sus piezas, dos incorporaciones claves fueron Macalister y Enzo Fernández, ya que la baja de los Celso fue muy dura para el mediocampo, clasificarían a los octavos con victoria entre México y Polonia, la selección argentina tardó en recuperar su mejor forma, el estilo sólido que los caracterizaba, y Scaloni demostró ser un auténtico estratega, dando alineaciones diferentes en cada partido, jugando con línea de 5, en otro partido jugando con 4 mediocampistas puros, y llegaban a la gran final después de mucho sufrimiento. En la final apostó por Macalister y por Enzo, hasta Julián Álvarez se había ganado la titularidad, al técnico argentino no le pesaba poner un joven de 22 años sin experiencia, y a pesar de ser un equipo con mucha juventud, Argentina dominó Francia, se veía un equipo con carácter, con buen toque de balón, contra golpes perfectos, y Scaloni apenas celebraba los goles, aquí podemos ver cómo estaba tras el gol de Ángel de María, no quería celebrar en lo absoluto, ya se había contado que Scaloni era muy perfeccionista, y él sabía que la final aún no había acabado, no quería que su equipo perdiera la concentración, pero aún así llegaron dos goles de Mbappé que lo mandarían a la larga, y después irían a penales tras acabar 3x3, aquí se notó el liderazgo de Scaloni, y eso lo llevó a cobrar con decisión y carácter, y sí, Argentina era campeón del mundo, Leonel Scaloni era campeón del mundo, al principio no se lo creía, no caía que ya era campeón del mundo, pero finalmente rompía en llanto, se estaba dando cuenta de lo que había logrado, estas lágrimas no solo eran de felicidad por haber ganado, eran más que eso, todo lo que pasó para llegar ahí, desde su humilde hogar empujado, todas las críticas que se tuvo que comer, pero al final todo había valido la pena, el técnico que enamoró a todo un pueblo, uno de los más jóvenes de la historia en ganar como entrenador, al final la experiencia no siempre lo es todo, Scaloni escribió su nombre en letras doradas, es una leyenda argentina que siempre será recordada, pase lo que pase, siempre será querido por lo que hizo, y nada podrá borrar su gesta histórica, el gran campeón de las tres copas, el técnico campeón del mundo, esta fue la historia de Leonel Scaloni. Leonel Messi, o como muchos lo conocen, el mejor de todos los tiempos, por fin consiguió lo que tanto anhelaba, la copa que le faltaba a su fabuloso palmarés, la gloriosa copa del mundo, Messi ha terminado el debate de una vez por todas, no queda más para el argentino, que seguirá jugando solo por amor al fútbol, es momento de hacer un homenaje a la mejor carrera que nos ha dado este deporte, mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver la mejor historia de este deporte.